En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Cristología estudia, como el nombre lo indica, el ser de Cristo. Podemos decir que la Soteriología se concentra en el hacer de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Eso que Cristo hizo, se puede sintetizar en la palabra salvación, que en griego se dice Sotería. Y esa es la razón del nombre de esa parte de la teología, la Soteriología. Pero en la Cristología, nos preguntamos, no solamente por lo que Cristo hizo, sino quién es Él. Y hemos visto, a lo largo de nuestro curso, que es una pregunta difícil. Podríamos compararlo con un camino que tiene abismos. Hay curvas peligrosas. Hay lugares en donde es fácil extraviarse. Y también en alguna de nuestras clases hemos hecho incluso un elenco de esas principales herejías, las llamamos. Así, por ejemplo, el Evionismo quería ver en Cristo al Mesías, esperado por los judíos. Pero para el Evionismo, ese Mesías de ninguna manera es Dios. Los Evionitas descartaban desde el principio el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Encontramos también otros como los modalistas, que veían en Cristo una manifestación de Dios. Algo así como que Dios se puso un vestido. Como que son modos de presentarse Dios. El Padre es un modo, el Hijo es otro modo, el Espíritu Santo es otro modo. Pero por supuesto, estas afirmaciones no logran explicar la oración de Cristo. ¿Cómo es que, por poner mi nombre, cómo es que Nelson vestido de una manera, le hace una petición a Nelson vestido de otra manera? Es absurdo. Y precisamente tratando de discernir esta clase de propuestas, fue como se desarrolló lo que podemos llamar una hermenéutica un poco más refinada, un modo más completo de acercarse a la palabra de Dios y de tratar de responder a la pregunta de siempre. ¿Quién es Él? Le hemos dedicado un buen número de clases y bastante atención al tema del arrianismo. Incluso hemos explicado por qué el arrianismo es tan atractivo. Atractivo para ese mundo antiguo y atractivo también para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a la cultura de nuestro tiempo. Entonces hemos explicado que el arrianismo resultaba atractivo para aquellos de raíz judía, porque para ellos, pues, es mejor decir que Cristo es una criatura, con lo cual se salva fácilmente el monoteísmo tan propio de la mente judía. Por supuesto, no es que nosotros no seamos monoteístas. Nosotros creemos en un solo Dios, como dice el credo. Pero es que es difícil afirmar la existencia de un solo Dios y al mismo tiempo afirmar que el Padre y el Hijo no son exactamente el mismo. Entonces el arrianismo resulta cómodo, por dar un nombre, para aquellos creyentes que venían del mundo judío. Lo mismo para el paganismo. El paganismo, pues, es esencialmente ateo. Bueno, ateo no, es politeísta. Claro que cuando uno habla de muchos dioses, termina dándose cuenta que en realidad ninguno de ellos es Dios. Y por eso el politeísmo convive muy pacíficamente con el ateísmo. Entonces, para un ambiente pagano, politeísta, pues, el arrianismo presentaba una figura destacada, una figura eminente, que sería la figura de Cristo. Y esa figura eminente, pues, no entra en conflicto con las deidades que puedan tener algunos otros. Bueno, le hemos dedicado tiempo a esto y hemos visto cómo, entre otros autores cristianos, sobre todo San Atanasio, entró, llamémoslo así, a discutir y entró en controversia con el arrianismo. Pero ahí entraron también otros factores. No todo era teología. Hubo factores políticos, hubo factores familiares y todo ello, pues, tuvo implicaciones. Toda la polémica ariana, con todos los estudios que hemos hecho, incluyendo brotes de arrianismo en nuestra época, que fue lo que vimos con el estudio del video del doctor Antonio Piñero, toda esa polémica es como mirar a Cristo desde fuera. Y ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, pero desde dentro, sea Cristo, ¿qué sabía realmente? ¿Qué sabía de sí mismo? ¿O qué pensaba de sí mismo? Esas preguntas se han hecho en toda la historia de la iglesia. Algunas veces son preguntas rechazadas en términos de eso es como querer saber demasiado o eso es como soberbia, pero yo creo que ya en este momento de nuestros estudios teológicos sabemos que esas preguntas no hay que hacerlas o no las hacemos por ninguna soberbia. Más bien, hacemos esas preguntas porque nos damos cuenta que la pregunta de todas maneras va a surgir y si no tienes una buena respuesta, estás entregando tu fe a que la interprete cualquiera y como quiera. Es aquí donde yo quiero introducir un documento que fue producido por la Comisión Teológica Internacional después de largos estudios ese documento se conoce como la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. El documento fue publicado en noviembre de 1985 y realmente es una síntesis preciosa de respuestas muy claras sobre la pregunta sobre la pregunta que hemos planteado. Es decir, si el tema del arrianismo se plantea como una mirada a Cristo desde fuera, lo que queremos ahora es hasta dónde es posible basándonos en los datos de la Escritura qué podemos decir sobre Cristo como desde dentro. ese documento se puede encontrar en la página del Vaticano la referencia específica pues la he compartido con ustedes en el chat de Cristología y yo he hecho una versión para anotar una versión con anotaciones que es la que les voy a compartir en este momento de modo que seguimos nuestra exposición pero basándonos en ese escrito. Entonces es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer ahora. Este es el mismo documento la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Entonces ¿qué tenemos aquí? Empecemos por una nota preliminar. Monseñor de Lalle es quien hace esta presentación y él dice que precisamente pues lo que acabo de comentar ¿no? Que la sesión plenaria se reunió en octubre de ese año 1985. Dice esta sesión ha permitido dar la última mano al texto de Eclesiología y proceder a su tercera votación estatutaria pero ha estado sobre todo consagrada al estudio de ciertos aspectos de la ciencia o ciencias de Cristo Jesús. Hay que aclarar algo importante aquí ¿qué es lo que se llama ¿qué es lo que se llama ciencia aquí? La palabra ciencia viene del latín del latín Shire S-C-I-R-E Shire que significa saber de manera que ciencia lo que quiere decir es lo que se sabe lo conocido lo sabido cuando hablamos de la ciencia de Cristo lo que queremos decir es ¿qué era lo que sabía Cristo? ¿cuál era el saber de Cristo? entonces esa es la pregunta que se plantea ciertos aspectos de la ciencia o ciencias de Cristo estas difíciles cuestiones teológicas habían sido abordadas desde el principio del tercer quinquenio se refiere a el camino que ha hecho la comisión teológica internacional y ¿qué quiere decir eso? miremos un poco en qué contiene la pregunta por eso nos adelantamos al otro párrafo un nuevo proyecto de investigación fue así puesto en marcha desde 1983 para clarificar dos problemas ¿cuál es el contenido de las ciencias conocimientos de Cristo Dios y hombre y cuál es el estatuto psicológico de estas? o sea que la gran pregunta por la ciencia de Cristo se subdivide en esas dos preguntas ¿qué era lo que Cristo sabía y cómo lo sabía? es lo que se llama aquí el estatuto psicológico para retomar dice Monseñor de Laje para retomar la antigua terminología técnica se ha podido decir Quid shitur a Jesucristo directamente traducido del latín eso quiere decir ¿qué era sabido por Jesucristo? ¿qué era conocimiento de Cristo? y la otra pregunta sobre el estatuto psicológico se convierte en esta ¿cuo modo ec conius kuntur a verbo encarnato? es decir ¿de qué modo lo que él conocía era conocido por el verbo encarnado? luego se mencionan algunas personas eminentes de las cuales seguramente hemos oído hablar a lo largo de los estudios teológicos en nuestra vida como cristianos por ejemplo aquí está el cardenal Christoph Schoenborn arzobispo de Viena aquí tenemos a Walter Casper aquí tenemos a Medina Esteves es decir hay un buen número hay un buen número de eminentes teólogos que pertenecían a esa comisión teológica internacional mire lo que nos dice después para llegar a este resultado en un final de quinquenio un poco agobiado había sido necesario reducir el proyecto inicial así el texto acabado y votado por los miembros de la comisión internacional se limitaba a la primera de las dos cuestiones propuestas recordemos cuál es la primera cuestión cuál es es esta de aquí cuál es el contenido cuál es el contenido de las ciencias conocimientos de Cristo Dios y hombre y este documento que vamos a estudiar ahora precisamente se refiere a esa pregunta ese es el ese es el elemento ese es el elemento que nos va a interesar bueno entonces entremos de lleno al documento aquí dice texto del documento aprobado informa específica por la comisión teológica internacional la expresión aprobado informa específica quiere decir que se discutieron los detalles se discutieron las objeciones que hubiera podido haber y finalmente se aprobó este texto entonces vamos con el texto que por supuesto tiene una enorme autoridad por lo que acabo de decir si fue aprobado por la comisión teológica internacional y si fue aprobado informa específica quiere decir que tiene un gran peso si miramos la página del vaticano donde se presenta este este mismo documento repito ustedes tienen ya ese enlace ustedes se pueden dar cuenta que ahí se remite incluso al momento en el que fue publicado el momento en el que fue publicado oficialmente en la librería vaticana y bueno todos los requisitos podríamos decir que se tienen entremos en el documento ya dos veces la comisión teológica internacional se ha ocupado de la cristología esos números que aparecen ahí como referencia en este caso en pantalla les aparece el número 370 esos números si ustedes van al documento del vaticano se dan cuenta que corresponden corresponden a unas citas de pie de página así por ejemplo en el documento del vaticano esa es esa es la cita la cita número 3 voy a interrumpir un momento esta pantalla interrumpo un momento esta pantalla y nos vamos a la parte del vaticano a la página del vaticano para que nadie se vaya a confundir con esto entonces presentemos aquí la página del vaticano usted puede darse cuenta aquí estamos en la página del vaticano por supuesto es el mismo texto ya dos veces la comisión teológica internacional se ha ocupado de la cristología donde antes aparecía un número un 300 y tanto ahora aparece un 3 que es un pie de página si uno hace clic en ese 3 pues por supuesto como todo documento nos muestra en donde se ha ocupado la cuestión la comisión teológica internacional de asuntos de cristología este es un dato muy interesante porque porque sé que algunos de ustedes realmente se han interesado cada vez más por esta materia y quiere decir que ahí tienen donde profundizar entonces aquí por ejemplo en este enlace número 3 nos lleva a este tema cuestiones selectas de cristología difícil resistir la tentación a hacer clic ahí a ver a dónde nos llevaría y fíjate a dónde nos lleva a un documento de 1979 donde aparecen cuestiones selectas de cristología qué tipo de cuestiones son las que aparecen en ese documento por ejemplo cómo acceder al conocimiento de la persona y la obra de Jesucristo ese es un tema que se estudia ahí otro tema que se estudia el cual fue la fe cristológica de los primeros concilios qué fue lo que dijeron realmente ese es el tipo de cosas que ya nos dice Monseñor de Lalle que era presidente de esa comisión teológica internacional en ese momento es lo que él nos dice que se estudió ahí entonces eso es lo que significan esos pies de página que les repito son una ocasión muy buena para profundizar necesariamente en un estudio de pregrado lo que uno hace es pues presentar los rasgos principales los elementos principales pero por supuesto hay mucho por profundizar muchísimo hay gente que le ha entregado la vida entera a la cristología bueno ya que hemos aclarado lo de estas notas de pie de página entonces suspendemos esta pantalla y nos vamos nuevamente a nuestro documento que se puede subrayar porque eso es lo que queremos hacer queremos hacer unos cuantos subrayados entonces aquí estamos regresando a nuestro documento ya dos veces la comisión teológica internacional se ha ocupado de la cristología en la relación publicada el año 1980 los miembros hablaban de una síntesis que había de ser elaborada por los teólogos para que a la doctrina calcedonense sobre la persona y las naturalezas de Jesucristo se añadiera una visión cristológica por supuesto fíjate cuál era el propósito que a la doctrina calcedonense se añadiera una visión soteriológica ese lenguaje pues yo creo que nos resulta ya conocido nos resulta ya familiar calcedonense es el concilio de calcedonia que es tema que estudiaremos pues muy pronto luego aquí dice también se hizo alusión a la cuestión dificilísima observa cómo la llama cuestión dificilísima de la conciencia y la ciencia de Cristo ¿por qué la llama cuestión dificilísima? pues porque lo es y lo es porque uno se pregunta si hay un método un método firme que nos permita como acceder es como entrar en el santuario del alma de la conciencia de Cristo entonces esa es la ese es el propósito de este documento bueno avancemos un poco para ver cuál fue el método que ellos quisieron utilizar ustedes por supuesto tienen todo el documento para estudiar ¿no? dice más adelante yo obviamente me salto algunos párrafos es claro que a la misma iglesia interesan mucho las cuestiones de la conciencia y de la ciencia humana de Jesús en ambos casos no se trata de teologúmenos meramente especulativos sino del fundamento mismo del mensaje y de la misión propia de la iglesia entonces vamos a subrayar esta parte y vamos a explicarla a la iglesia a ver pongamos desde aquí a la misma iglesia interesan mucho interesan mucho las cuestiones de la conciencia y la ciencia humana de Jesucristo en ambos casos nos explica no se trata de teologúmenos sé que esta palabra esta palabra es pues nueva para tal vez algunos de nosotros la palabra teologúmenos quiere decir un tema teológico un teologúmeno es un pequeño tema teológico pequeño en el sentido de un tema que se ha delimitado entonces dice no se trata solamente de un tema teológico delimitado meramente especulativo como uno ponerse a pensar casi como por curiosidad cuál sería la estatura exacta de Cristo cuánto medía exactamente esa es una mera especulación eso no va a ninguna parte pero dice aquí no se trata de teologúmenos meramente especulativos sino del fundamento mismo del mensaje y de la misión propias de la iglesia ¿por qué? la iglesia llama a los hombres a la penitencia anunciando el reino de Dios evangeliza propone medios y los da como necesarios para la reconciliación no se avergüenza de presentarse ante el mundo dotada de estos deberes todas esas tareas de evangelización confiesa abiertamente que tiene esta misión y doctrina encomendadas por su señor Jesús se esfuerza en responder a los que preguntan si esto responde a la realidad esta es la parte central entonces ¿por qué se hacen estos estudios? ¿es especulación? ¿es vanidad? ¿es lo que ahora llaman a veces hybris? h-y-b-r-i-s que es como una especie de como una especie de ¿qué es eso? como una especie de orgullo el pretender cosas que están mucho más allá de nuestras capacidades no de lo que se trata es de esto se esfuerza en responder a los que preguntan si esto responde a la realidad es decir a la iglesia le interesa la verdad de Jesucristo o sea nosotros nos estamos inventando un Cristo y con un Cristo inventado nos vamos al mundo a decirle a la gente arrepiéntanse bautícense edúquense como católicos es una ficción lo que nosotros llevamos al mundo o se trata esencialmente de esto aquí si esto responde a la realidad esa es la parte central por eso nosotros hacemos este tipo de estudio al tratar ahora viene la parte del método al tratar estas cuestiones por cierto de gran importancia se presentan dos complejos de cuestiones debemos nombrar la relación entre la exégesis eclesiástico dogmática y la histórico crítica de la escritura entonces se van a hablar aquí se va a hablar aquí de dos complejos de cuestiones dos complejos de cuestiones vamos a ver cuáles son esos entonces en primer lugar la relación entre la exégesis eclesiástico dogmática y la histórico crítica de la escritura esto lo ponemos con otro color ese es un primer tema ¿a qué llamamos nosotros exégesis histórico crítica? pues es el modo propio de la iglesia prácticamente en todo el mundo cristiano incluso católico protestante es el deseo de establecer con la mayor precisión posible qué es lo que dice el texto y qué significa eso que dice el texto esa es la exégesis histórico crítica para eso pues se vale de profundos estudios lingüísticos incluso ciencias auxiliares como la arqueología de lo que se trata el propósito central de la exégesis histórico crítica esta que está aquí el propósito de esa exégesis es establecer el texto y su significado primero pero por otro lado dice aquí hay una exégesis eclesiástico dogmática nosotros sabemos que ese texto no nos ha llegado por los aires sino que nos ha llegado en la mediación de una iglesia y esa iglesia ha hablado es decir puedo yo ser cristiano del siglo XXI y hacer caso omiso a lo que se ha dicho en 2000 años pues parece que no pero por otra parte eso que se ha dicho en 2000 años tiene que condicionar tanto mi palabra que ya no tengo manera de acercarme al texto como tal por eso dice que hay que estudiar la relación entre exégesis histórico crítica que es la que busca el texto original y exégesis eclesiástico dogmática que es algo así como el eco del texto en los tiempos en los distintos tiempos de la iglesia estas difíciles cuestiones hermenéuticas se agudizan de modo especial en nuestra cuestión según la doctrina del concilio vaticano segundo la exégesis de la sagrada escritura debe investigar qué es lo que los agiógrafos han pretendido realmente expresar esta frase que está aquí entre comillas y dice hay que atender al contenido y a la unidad de toda la escritura que debe ser entendida teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe todo esto que está aquí entre comillas es de la constitución dogmática de Iberbun del concilio vaticano segundo en este sentido complexivo es decir abarcando todo eso la comisión quiere en el tratamiento de su tema comenzar por los temas bíblicos y eso es lo que vamos a encontrar más adelante otra cuestión fíjate que aquí nos habló de dos cuestiones otra cuestión aquí está la primera relación entre exégesis eclesiástico dogmática y la histórico crítica luego nos dice otra cuestión no menos difícil surge en el tratamiento de la tradición viva de la iglesia entonces esa es la segunda cuestión vamos a ver qué se entiende por tratamiento de la tradición viva de la iglesia la iglesia y su teología viven en la historia ambas deben necesariamente para explicar la fe transmitida una vez para siempre usar de manera propia y crítica también la lengua filosófica de su tiempo este es un tema muy denso el tema es no será que lo que estamos diciendo de Cristo queda tan amarrado a los problemas filosóficos del siglo III siglo IV siglo V todos esos problemas sobre qué es naturaleza qué es persona no será que estamos tan amarrados a ese lenguaje que ni siquiera comprendemos completamente lo que dijeron esos concilios o en otro sentido no será que estamos tan amarrados a ese lenguaje filosófico metafísico de aquella época y de aquella tradición que lo que ahora decimos sobre Cristo resulta poco más que incomprensible para la gente de nuestro tiempo dice más adelante las controversias en torno a nuestra en torno aquí dicen tomo y es en torno en torno a esta a nuestra cuestión proceden también de las diversas concepciones filosóficas la comisión en su exposición no quiere partir a priori de una determinada terminología filosófica tratando de evitar esa objeción la objeción es no ustedes se quedaron con la filosofía del siglo cuarto y ustedes no están predicando a Cristo sino que están predicando filosofía la comisión parte de la precomprensión humana común de que en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos como hombres en nuestro corazón este es el presupuesto llamémoslo así el gran presupuesto filosófico de este documento el documento parte de esto que en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos esa es esa es la digamos la base la macro base filosófica una base que estaremos de acuerdo que es muy difícil negar o sea no importa qué filosofía tengas tú no importa qué escuela filosófica tú sigas es muy difícil negar eso que acabo de destacar en negritas en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos o sea tú puedes ser de la corriente de filosofía analítica puede ser un estructuralista puede ser un fenomenólogo pero cómo vas a negar que cuando tú haces algo tú te das cuenta que lo estás haciendo es más o menos es más o menos ese el argumento independientemente de toda escuela filosófica ese es el gran principio porque ese principio es tan importante porque mis amigos ese es el principio que va a permitir decir si Cristo estaba haciendo esto entonces Cristo sabía que estaba haciendo eso suena como raro suena rara esa frase pero resulta que es la base central de este tema como quien dice de qué manera podemos saber lo que Cristo sabía pues habrá mucho que no podemos saber pero lo que no podemos negar es que cuando Cristo hacía algo Cristo sabía que estaba haciéndolo y cuando Cristo decía algo Cristo sabía que estaba diciéndolo entonces la comisión parte de la precomprensión humana común de que en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos como hombres en nuestro corazón en este punto somos conscientes de que la conciencia de Jesús participa de la singularidad y de la índole misteriosa de su persona por ello se sustrae a una consideración puramente racional sólo podemos tratar la cuestión que nos proponemos a la luz de la fe para la cual Jesús es el Cristo el hijo del Dios vivo entonces una vez más destaco el gran principio es el que está aquí reteñido en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos luego viene esta parte que llama proposiciones y comentarios es decir nos va a presentar como el índice de los temas que se estudiaron índice de temas nuestro estudio se limita a algunas grandes afirmaciones sobre aquello de que Jesús tenía conciencia con respecto a su propia persona y misión en castellano más común aquí decimos de lo que Jesús tenía conciencia entonces ¿qué es lo que se va a estudiar? lo que se va a estudiar es esto algunas grandes afirmaciones sobre aquello de lo que Jesús tenía conciencia con respecto a su propia persona y misión no vamos entonces a tener la pretensión de decir que ahora sí ya sabemos cómo era Cristo entre comillas por dentro no ese tipo de pretensión no es útil esa soberbia intelectual no sirve nosotros modestamente lo que podemos hacer y es lo que hace la comisión es tomar un principio hermenéutico un principio de hermenéutica existencial es decir de interpretación de la vida humana misma y ese principio ¿cuál es? que cuando tú haces algo tú sabes que lo estás haciendo y cuando tú dices algo tú sabes que lo estás diciendo ese es todo el presupuesto entonces ¿cuáles son esas proposiciones? los comentarios de las cuatro proposiciones ya vamos a entrar a ellas pero esta es una anotación metodológica los comentarios de las cuatro proposiciones siguen en líneas generales un plan en tres etapas en primer lugar exponemos lo que la predicación apostólica dice con respecto a Cristo intentamos a continuación explorar lo que los evangelios sinópticos por la convergencia de sus diferentes líneas nos permiten decir sobre la conciencia misma de Jesús finalmente consideramos el evangelio de San Juan que dice frecuentemente de manera explícita lo que los sinópticos contienen más implícitamente sin que haya oposición entre ellos sin que haya oposición fíjate que los evionitas que por algo los mencioné antes y en tiempos recientes este doctor piñero que hemos estudiado siempre plantean como una especie de oposición por un lado van los sinópticos que si serían entre comillas de fiar y luego está San Juan que eso es más o menos como el mundo de los duendes y las hadas hay un gran desprecio hacia el evangelio de Juan entonces fíjate cuáles son las tres etapas el estudio sigue el estudio de cada proposición va en tres etapas lo primero es la predicación apostólica la predicación apostólica qué tanto podemos reconstruir sobre la predicación apostólica intentamos a continuación explorar lo que los evangelios sinópticos nos permiten decir sobre la conciencia misma de Jesús entonces segunda etapa evangelios sinópticos y tercera etapa evangelio de San Juan esos son los pasos que se siguen en el momento de hacer las respuestas entonces vamos aquí vamos aquí con la proposición la proposición primera son largas estas proposiciones son largas la vida de Jesús voy a leerla primero la vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al padre su comportamiento y sus palabras que son las del servidor perfecto implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios ustedes se dan cuenta que aquí están afirmaciones que tienen que ver con los trabajos que ustedes presentaron para la calificación de segundo corte esto es exactamente es decir en qué sentido Cristo supera a los antiguos profetas porque la tendencia de muchos es presentar a Cristo como pues ya dijimos como un judío piadoso más no hay una obra que se volvió famosa que se llama un judío marginal un judío marginal es un estudio de Jesús como un judío más o sea al estilo de Piñero un judío más un judío piadoso alguien que no quiso salir de los límites del judaísmo nos preguntamos ¿en serio? ¿en serio que no es más Cristo sino solamente eso? esa es la pregunta que nos hacemos y entonces según esa pregunta pues tenemos que llegar a una respuesta vamos a destacar aquí un poquito esta proposición primera la vida de Jesús testifica mira los elementos que tiene esta proposición primera testifica conciencia de su relación filial con el Padre eso es lo primero que aparece aquí es decir Jesús claramente por su manera de obrar acuérdate que el método que seguimos es que cuando uno hace algo tiene conciencia de que lo hizo la manera de obrar de Jesús muestra que él tenía conciencia de su relación filial al Padre relación filial pues significa relación de hijo en Cristo hay una conciencia particular de que él es hijo de Dios su comportamiento y sus palabras que son las del servidor perfecto por supuesto esa es una alusión a los cánticos de Isaías su comportamiento y sus palabras que son las del servidor perfecto implican una autoridad autoridad que supera a la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios corresponde solamente a Dios esa es la segunda parte de esta proposición primera Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios muchas veces yo estoy más acostumbrado a decir relación singular con Dios pero la expresión relación singular a Dios nos está diciendo que es la relación desde Cristo hacia Dios porque cuando se dice relación con es como si fuera algo paralelo a quien él llama mi padre tenía conciencia fíjate esta afirmación tenía conciencia de ser el hijo único de Dios y en este sentido de ser el mismo Dios esa es la proposición primera entonces esa proposición pues tiene varias partes que es lo que estamos encontrando ahí bueno ¿cuál es el comentario? pues obviamente el comentario lo que nos presenta o lo que nos va a presentar son tres partes aquí la proposición primera es como si fuera un uno pongámosle aquí un uno y entonces la proposición primera es como si fuera un uno y entonces el comentario tiene un uno punto uno si seguimos bajando si seguimos bajando tenemos un uno punto dos y si seguimos bajando tiene un uno punto tres ¿por qué tiene uno punto uno uno punto dos y uno punto tres? pues lo tiene por lo que vimos antes que tiene tres etapas los comentarios predicación apostólica evangelio sin ópticos evangelio de san juan entonces miremos el comentario uno punto uno la predicación apostólica post pascual que proclama a Jesús como hijo y como hijo de Dios no es el resultado de un desarrollo tardío en la iglesia primitiva porque acuérdate que las objeciones siempre se plantean en términos de que el Cristo el Cristo celestial el Cristo glorioso el Cristo resucitado es como una especie de elaboración como que la mente de los discípulos se puso a pensar bueno a ver como vendemos entre comillas vendemos claro como vendemos la figura de Jesús como presentarlo como como conservar nuestra fe en él como si fuera una elaboración un desarrollo tardío lo llama aquí desarrollo tardío entonces la clave aquí es la predicación apostólica que proclama Jesús como hijo y como hijo de Dios no es el resultado de un desarrollo tardío en la iglesia primitiva y alguien dirá y eso como lo sabemos pues lo sabemos porque en el querigma es decir en la proclamación de que Jesús es el Mesías desde el principio está eso y lo que sigue ahí que ustedes lo van a poder mirar detenidamente son numerosas numerosas afirmaciones de sendos textos del Nuevo Testamento en donde se ve que desde el principio aparece esa realidad aparece que Jesucristo es hijo y es hijo de Dios observen que aquí aparecen textos de romanos de filipenses segunda corintios gálatas es decir estamos hablando de los documentos primeros documentos con los que cuenta la iglesia que son cartas de San Pablo entonces la conclusión es que la filiación divina de Jesús está en el centro de la predicación apostólica que hubiera sido digamos extraño que hubiera sido extraño en este sentido pues hubiera sido muy extraño que nos hubiéramos encontrado con una afirmación de que Jesús es el Mesías y que no se dijera en esa afirmación nada sobre como es hijo de Dios y si nos ponemos a buscar encontramos que no de hecho hay un texto muy importante pero nos va a salir en el siguiente en el siguiente apartado en el que se ve que desde el principio por ejemplo en Marcos recuerdo que alguna de ustedes me parece que fue Angélica lo destacaba como en el Evangelio de Marcos al ponerle el título al Evangelio de Marcos ya se le llama hijo de Dios miremos aquí entonces la designación de Dios como padre que ha llegado a ser pura y simplemente la manera cristiana de nombrar a Dios se remonta a Jesús mismo se remonta a Jesús mismo entonces la designación de Dios como padre se remonta a Jesús mismo que quiere decir esto que no es una elaboración posterior sino que ya aparece desde el principio Jesús no solo ha llamado a Dios padre en general sino que dirigiéndose a él en la oración invoca con la designación Abba que es por supuesto mucho más íntima hay allí algo nuevo la manera de orar de Jesús y la manera de orar que enseña a sus discípulos sugieren la distinción entre mi padre y vuestro padre mi padre y vuestro padre y el carácter único e intransferible de la relación que une a Jesús con Dios entonces ¿qué implica eso? más adelante nos dice la invocación de Dios como padre implica consecuentemente la conciencia que Jesús tenía de su autoridad divina y de su misión la manera como él habla con esa certeza de que es su padre su padre de ahí viene su autoridad de ahí viene su autoridad es mi padre el saberse el manifestarse como hijo de Dios pues es la fuente de la autoridad de Cristo por ello Jesús dice aquí a causa de esta conciencia Jesús habla y actúa con una autoridad que corresponde propiamente solo a Dios este es un punto importantísimo importantísimo y miremos aquí rápidamente la actitud de los hombres con respecto a él a Jesús es lo que decide su salvación eterna esos pasajes son muy muy interesantes para leer por ejemplo Lucas 12 8 eso de que Jesús diga eso de que Jesús diga por ejemplo el que está el que no está conmigo está contra mí eso de que Jesús diga el que no junta conmigo desparrama ese tipo de expresiones pues tienen una implicación muy grande porque esas esas expresiones lo que están diciendo es que Jesús está tomando el lugar de Dios donde te encontraste que Isaías dijera el que no acepte mi mensaje el que no me acepta a mí no mi mensaje sino el que no me acepta a mí queda excluido del pueblo de Dios eso no lo dice ningún profeta ningún profeta entonces que muestra eso eso está mostrando aquí estoy buscando por ejemplo el de Lucas 12 que me parece que es muy importante Lucas capítulo 12 versículo 8 mira lo que dice yo os lo digo a quien me confesare delante de los hombres el hijo del hombre lo confesará también delante de los ángeles de Dios que profeta habló así claro si fuera un texto aislado uno podría decir bueno alguien agregó eso pero mira la cantidad de textos que hay y sin embargo fíjate que no se citó lo que yo había dicho antes y que pensé que lo iba a citar de Marcos capítulo 1 versículo 1 Marcos empieza su evangelio y es un evangelio sinóptico donde dice evangelio de Jesucristo hijo de Dios aparece desde el principio entonces este este punto 1.2 esta sección 1.2 se refiere a los sinópticos y nos damos cuenta que la designación de Dios como padre se remonta a Jesús mismo y nos damos cuenta que de ahí viene la autoridad de Dios en su libro Jesús de Nazaret el Papa Benedicto escribió ese libro como Papa pero el mismo dice que que no quiere digamos utilizar su autoridad o presentarlo bajo su autoridad pontificia sino como un teólogo que reflexiona por supuesto es una obra muy interesante Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI y dice el Papa dice el Papa en ese documento que por ejemplo esto de cambiar el sábado si la ley de Moisés fue dada por Dios la ley de Moisés fue dada por Dios eso no lo dudamos y si la ley de Moisés dada por Dios recibe en Cristo estas palabras pero yo os digo nos preguntamos ¿quién puede decir eso? ¿quién puede hablar de esa manera? pasemos al Evangelio de San Juan el Evangelio de San Juan dice más explícitamente de dónde tiene Jesús esta autoridad inaudita es porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre yo y el Padre somos una sola cosa si este tipo de afirmaciones las dijera solamente el Evangelio de Juan y no hubiera rastro de la misma idea en los sinópticos uno podría decir bueno es que el Evangelio de Juan es otra religión es una creación no sé de otras personas eso no lo podemos decir porque ya hemos visto que en los sinópticos aparece este elemento incluso desde el punto de vista histórico está bien fundado afirmar que la proclamación apostólica primitiva de Jesús como Hijo de Dios está fundada sobre la conciencia misma de Jesús de ser el Hijo y el Enviado del Padre esa es la frase con la que se cierra el análisis de esta proposición primera esa es la frase con la que se cierra entonces ¿qué decía la proposición primera? la proposición primera decía la vida de Jesús testifica conciencia de su relación filial al Padre autoridad que supera la de los antiguos profetas y por lo tanto tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y en este sentido de ser el mismo Dios bueno vamos a ver que nos presenta la proposición segunda aquí tenemos la proposición segunda y vamos a ver que nos presenta nuevamente la destacamos ¿cierto? y la ponemos en su sitio ¿qué dice la proposición segunda? Jesús conocía el fin de su misión anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona sus actos y sus palabras para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado ha aceptado libremente la voluntad del Padre dar su vida para la salvación de todos los hombres se sabía enviado por el Padre para servir y para dar su vida por la muchedumbre muy bien entonces de lo que va a hablarnos esta sección es el fin fin en el sentido de objetivo propósito ¿cierto? el fin de su misión ¿y en dónde estaba esa misión? pues estaba en esto que aparece aquí anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona actos y palabras para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado yo quiero destacar esta parte para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado ¿por qué lo destaco? porque algunas personas quieren presentar la misión de Cristo como circunscrita únicamente al pueblo judío como quien dice a él lo único que le interesaba era como darle un poquito más de fuerza darle un poquito de impulso al mundo judío no, eso no se puede no, eso no se puede admitir eso no se puede admitir y no se puede admitir porque dentro de la misión de Cristo él tenía conciencia Jesús conocía yo creo que vale la pena destacar toda la frase Jesús conocía el fin de su misión entonces es que el mundo se ha reconciliado con Dios y renovado ha aceptado libremente la voluntad del Padre dar su vida para la salvación de todos los hombres dar su vida para la salvación de todos los hombres bueno ¿qué comentario nos vamos a encontrar aquí? la predicación apostólica de la afiliación divina de Cristo implica e igual implica igual inseparablemente una significación soteriológica significación soteriológica es decir que el ser de Cristo tiene un propósito tiene un significado que va en la línea de nuestra salvación el envío la venida de Jesús en la carne su abajamiento apuntan a nuestro levantamiento observemos esto hacernos justos y enriquecernos hacer de nosotros hijos por el Espíritu entonces la humillación el abajamiento de Cristo apunta a nuestro levantamiento entonces se ve en la predicación apostólica que si tenía un 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 propósito toda la predicación apostólica reposa sobre la persuasión de que Jesús sabía que él era el hijo el enviado del padre sin tal conciencia de que él era el enviado no sólo la cristología sino también la soteriología carecería de fundamento acuérdese lo que hemos dicho desde el principio de este curso la cristología tiene su clave de verdad en la soteriología examinemos esa frase que acabo de destacar sin tal conciencia no sólo la cristología sino también toda la soteriología carecería de fundamento efectivamente cómo es posible que una persona se lance a renovar el mundo entero si no tiene conciencia de que es Dios es decir o sea cómo te vas a meter en eso no tiene sentido si una persona es decir uno estudia grandes personas llamadas grandes personas de la historia por ejemplo Napoleón quería conquistar toda Europa y alcanzó a lograr varias cosas quién de nosotros diría que esa pretensión no está llena de soberbia pues Jesús no quiere solamente llenar todo el mundo fuego quiero traer a la tierra ojalá estuviera todo ardiendo cómo va Jesús a decir eso si no tiene conciencia de la fuerza que le lanza a semejante misión en la parte de los sinópticos dice la conciencia que Jesús posee de su relación filial es el fundamento y presupuesto de su misión a la inversa se puede de su misión inferir su conciencia lo que acabo de decir si él se lanza a una misión que parece sin horizonte infinita él tenía que tener conciencia de quién era si en este momento uno de nosotros dijera voy a conquistar toda África será mía pues inmediatamente llamamos a un hospital psiquiátrico según los evangelios sinópticos Jesús se había enviado para anunciar la buena nueva del reino de Dios para esto ha salido y venido a través de su misión a favor de los hombres se puede al mismo tiempo descubrir a aquel del que él es el enviado de la misión podemos entender qué origen entiende Cristo de su propia misión en gestos y en palabras Jesús ha manifestado para qué vino el fin de su venida luego en la parte de San Juan esta venida no puede tener otro origen sino Dios el evangelio de San Juan lo dice claramente explicitando en su cristología de la misión Sendung Christologie Sendung Christologie este es un término en alemán que significa la cristología de su misión la cristología de su envío los testimonios más implícitos de los sinópticos fíjate la idea que tiene este documento que realmente lo que hace lo que hace San Juan es explicitar él se sabía venido del Padre salido de él la misión recibida del Padre no se le impone exteriormente le es propia hasta el punto de coincidir con todo su ser ella es toda su vida ella es toda su vida la conciencia que Jesús tiene de sí mismo coincide con la conciencia de su misión observemos que el ser y el hacer de Cristo quedan completamente integrados en San Juan pero repito San Juan no hace sino explicitar lo que de algún modo ya aparecía antes esta misión se enraíza mucho más en una salida originaria de Dios lo que presupone como condición de posibilidad que él había estado desde el principio con Dios fíjate cómo se relaciona el ser y el hacer en el caso de San Juan la conciencia que Jesús tiene de su misión implica por tanto la conciencia de su preexistencia entonces ya ahí viene la elaboración llamémosla así de la iglesia la conciencia que Jesús tiene de su misión implica la conciencia de su preexistencia ¿por qué? ¿cuál es el razonamiento aquí? pues el razonamiento es que si él se sabe salido del padre venido del padre pues quiere decir que su origen no está únicamente en esta tierra la conciencia de su misión traduce por así decirlo en el lenguaje de una vida humana la relación eterna con el padre la conciencia que Jesús tiene de su misión implica la conciencia de su preexistencia entonces ¿qué estamos diciendo aquí? pues que Cristo sabía que él era anterior anterior a el embarazo de María Santísima él sabía que él era anterior esta relación del hijo encarnado al padre supone en primer lugar la mediación del Espíritu Santo bueno vamos a dejar en este punto tenemos que volver sobre este final que es bastante denso y luego pues seguiremos avanzando con las distintas las distintas proposiciones por ahora quedémonos con este tema tan interesante ¿cómo debemos suponer cómo lo más es más razonable suponer que Jesús sabía que él existía antes de existir en el en el seno de la Santísima Virgen María bueno ese es el recorrido ahí hemos visto unas unas dos de proposiciones de esta Comisión Teológica Internacional para mí es uno de los documentos más bellos y más profundos de Cristología y me alegro mucho de que podamos estudiarlo pues con un poco más de detalle y con un poco más de con un poco más de cuidado también continuaremos si Dios permite sobre este tema más adelante en una siguiente exposición con un poco Gracias por ver el video.